La capacidad jurídica es importante a cada persona. Cuando estamos niños y niñas, experimentamos que hay otras personas, los adultos, la madre y el padre, y otros adultos en nuestras vidas que decidan por nosotros. Nosotros cuando somos niños anticipamos ser adultos un día y anticipamos que cuando llegamos a la edad adulta, disfrutamos del derecho de decidir para nosotros, por y para nosotros, cómo vivir, qué hacer en la vida cotidiana, sí o no casar a alguien, cómo votar, decidir sobre los tratamientos en la salud, inclusive tratamientos de salud mental. Tengo que decir que en el ámbito de salud mental, cuando un psiquiatra cree que en su opinión la persona no puede decidir, no sé qué realmente los psiquiatras creen, pero un psiquiatra puede seleccionar entre una persona y otra que esta persona puede acceder a servicios y debe disfrutar de servicios respetuosos basado en el consentimiento libre e informado. Y el psiquiatra puede decidir, esta persona no quiere recibir servicios, pero yo, psiquiatra, creo que esta persona debe recibir servicios y por eso el psiquiatra saca el derecho de decidir a la persona y somete a la persona a los, se llama servicios, pero son intervenciones forzadas psiquiátricas, la internación, las drogas forzadas, neurolépticos, la restricción y aislamiento, los electroshoques, forzadas o sin sentimiento libre e informado. Y por eso la capacidad jurídica es clave en el ámbito de la salud mental. Para las personas como yo que nos identificamos como sobrevivientes y por las personas, para las personas que se identifican como usuarios que quieren acceder a servicios que quieren acceder a servicios pero no quieren ser torturados por intervenciones forzadas o internación. Y por eso, y también se puede ser la situación que una persona experimenta la discapacidad psicosocial sin acceder a servicios. Sea no hay servicios en su lugar, sea no quiere servicios pero quiere algo, quiere algo de conexión entre otros, con otros seres humanos, una conexión de apoyo, una conexión que puede dar a la persona el sentimiento que se puede continuar a vivir, se puede esperar a algo. Y por eso también todas las personas con discapacidad psicosocial deben gozar de la capacidad jurídica que es la capacidad en la ley, dentro de la ley, reconocida por la ley, que reconoce a nosotros como personas que tienen el derecho de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes y cualquier intervención forzada, cualquier intervención en contra de la voluntad de la persona es una violación, vulneración de los derechos humanos de la persona. Y también, igual, la persona tiene el derecho a los servicios y apoyos positivos que pueden dar a la persona el apoyo, la conexión que la persona quiere. Y hay una creencia que en la ley, en las leyes ante la convención, en los pensamientos del público general, que las personas con discapacidad no pueden decidir. Es como creen que nosotros no podemos experimentar el entorno ni reaccionar ni relacionarnos con los demás. Y no es la verdad. Y todos nosotros sabemos que cuando estamos en un estado en que experimentamos o otros nos llaman con discapacidad psicosocial, continuamos experimentar, continuamos reflejar, continuamos decidir en cualquier materia que se permite a nosotros decidir. Es solamente la restricción de la ley, de los psiquiatras, de la familia, de la comunidad que hacen que nosotros no podemos decidir. Ellos no nos permiten decidir, pero sí la persona puede decidir. La decisión, la capacidad de decidir es una cosa humana. Y la convención dice que cuando la persona es adulta, la madurez no es una decisión que una otra persona puede decir sí o no la persona tiene. La madurez es solamente una cosa de llegar a la edad de 18 años. Y si la persona tiene buenas habilidades a decidir, bueno conocimiento del mundo, buenas habilidades en cualquier cosa, es bueno. Pero si la persona no tiene las habilidades en cualquier cosa, es solamente por tratar, por intentar, por experimentar, por vivir, por decidir que estas habilidades pueden desarrollar. Si el mundo, si los psiquiatras, si la ley sacan de la persona a este derecho a decidir, a vivir como la persona quiere, como se mueve por sí mismo, no se puede desarrollar. Y esto es la capacidad jurídica y es el derecho a ser conocido como persona por la sociedad y por la ley. Y es imprescindible por vivir como una persona y desarrollar su propia vida.